En el 2020, vivirás los idiomas en otra dimensión en nuestra nueva sala de realidad virtual. Visita idiomasblendex.com Fiesta es una buena noticia para el ciclismo colombiano, sobre todo para la 2.1 que se prepara en el mes de febrero. El actual campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, encabezará la lista de ciclistas que participarán en el Tour Colombia 2020. Junto al colombiano también estarán Iván Ramiro Sosa, Sebastián Molano, Álvaro Hodge. Entre los internacionales se destaca la presencia de Julián Alaphilippe y de Vod Jungels. La Federación Colombiana del Ciclismo tiene todo listo para la tercera versión del Tour Colombia. Ya prácticamente tenemos montado en su totalidad. Estaremos cuatro días en el departamento de Boyacá, dos en Cundinamarca y terminaremos en la ciudad de Bogotá. Certamen UCI 2.1 que contará con los mejores equipos del Tour Mundial. Vamos a tener a Ineos, vamos a tener a Wigestip, a Education First, a Emiratos Árabes, vamos a tener a Movistar, vamos a tener a Israel Sinklin y 22 equipos más. Otra oportunidad para que los apasionados del ciclismo salgan a las calles a disfrutar lo mejor de las bielas en el mundo. Aspiramos que todo el pueblo colombiano pueda compartir como en los dos años anteriores la alegría del deporte nacional por excelencia. El Tour Colombia se disputará del 11 al 16 de febrero por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y en la capital colombiana.